Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días a todos los compañeros y compañeras, en este nuevo micro de Aten Capital queremos contarles que seguimos llevando adelante la campaña informativa y de denuncia de las implicancias que tiene la reforma educativa para el nivel medio. Venimos de instancias de volanteadas en los trueques, de una nueva charla en la Escuela 198, en la cual estudiantes, familias, docentes, arribamos a la conclusión de que esta reforma no trae soluciones ni mejoras a la educación pública, por el contrario profundiza los problemas que tenemos en la escuela media, entendiendo que la flexibilización de la asistencia, la eliminación de la repitencia, la quita de especificidad de los contenidos de las materias, no solucionan los problemas que tenemos en la escuela media. Lo que necesitamos es que se construyan más escuelas, que se otorguen más presupuesto para poder mejorar las condiciones en las que los estudiantes aprenden y los docentes enseñamos. En este marco, el día jueves vamos a realizar una gran clase pública en el monumento a San Martín a las 18 horas, así que convocamos a que todos los estudiantes, familias y docentes se hagan parte, porque entendemos que la única forma de poder enfrentar esta reforma que degrada la educación pública es de conjunto. Al mismo tiempo, estuvimos acompañando a los obreros de Cerámica Neuquén durante el reclamo que llevaron adelante el día lunes y el día martes por la restitución del suministro eléctrico. La cooperativa Calf ha cortado el suministro de electricidad a la fábrica, lo cual implica que esta fábrica no esté produciendo y pone en peligro los puestos de trabajo y el ingreso de dinero y de comida a más de 80 familias. Exigimos la restitución inmediata del suministro eléctrico. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.